Siete de la mañana, 41 minutos, a esta hora nos encontramos, nos reencontramos con el doctor Elmer Huerta, quien nos habla muy seriamente de una crisis en el sistema sanitario que nuevamente se revela. Doctor, ¿cómo está? Hola, Mabel, qué gusto de saludarte, bienvenida. Después de tus vacaciones, Jorge, buenos días, también buenos días a todos nuestros oyentes. Pues sí, Mabel, mira, lo habíamos dicho ya hace cuando empezaba Omicron a aumentar en el Perú y reportábamos de que en Estados Unidos el 25% de los hospitales estaban a punto de cerrar porque no había personal, todo el mundo estaba contagiado, médicos, enfermeras, laboratoristas, personal de limpieza, todo el mundo estaba y de ahí fue que el gobierno del presidente Biden decidió, muy criticado obviamente por muchos sectores, reducir el tiempo de cuarentena a solo cinco días porque dijo, ¿quién va a trabajar? Bueno, llegó al Perú. Hay un análisis que ha hecho el portal Ojo Público, Mabel, en el que se reporta de que solo en Lima Metropolitana hay en este momento exactamente 2,359 miembros profesionales de la salud que están o de descanso médico o son sospechosos por estar enfermos o son sospechosos y también obviamente están de descanso médico. De estos 2,359 miembros del personal de salud, 670 son enfermeras. Y hay hospitales que tienen una crisis mucho más alta de enfermeras que de médicos y pues la gente va a hacerse atender y no hay personal que los pueda ver. Como comparación, por ejemplo, ellos tienen datos del año 2020 en el cual se llegó a nivel nacional a tener 2,542 médicos infectados en el agosto del 2020, pero se fue a nivel nacional y ahora hay 2,359 solo en 11 hospitales de Lima y cuatro centros e institutos nacionales. En el INEM, por ejemplo, dice el portal Ojo Público, no le pueden mandar todavía los datos de quiénes están trabajando o no. ¿Por qué? Porque en el Departamento de Relaciones Públicas del INEM, Mabel, todos están de descanso médico. ¿Por qué? Por COVID-19. Entonces, esto es importante porque si el sistema médico no está preparado para recibir a los pacientes que van a ir porque el personal está enfermo, está de descanso médico por COVID, ¿quién va a atender a la gente? Entonces, yo creo que esto es importante que se pronuncie el Ministerio de Salud, que se pronuncie las entidades correspondientes, porque esto simplemente va a aumentar la crisis. El doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico, declaró al portal que de los 11 integrantes de su junta directiva, 5 están contagiados. Y dice que el personal está agotado y que no quisieron salir de vacaciones porque no hay personal de reemplazo. Así es que la crisis no solamente es de presencia por el COVID, sino también de salud mental, Mabel. Sí, y doctor, pero aquí viene la pregunta. Si sabíamos que desde agosto, septiembre, se anunciaba que llegaba una tercera ola. ¿No pudo haber un plan de contingencia? Sobre todo para aquellos puestos que pueden resultar administrativos o donde hay más oferta de mano de obra. Entiendo que hay especialistas que no son fáciles de reemplazar. Pero digamos que si se sabía que esto iba a suceder, pudo haber un plan de contingencia. Al parecer contrataron personal, y esa es una de las quejas del Colegio Médico del Perú, pero los contrataron por dos o tres meses y luego los despidieron, que tampoco obviamente es lo correcto. El doctor Urquizo se ha quejado de eso, diciendo que estos médicos ya consiguieron trabajo en otros lugares y no van a ir al sector salud. Entonces, Mabel, todo esto se pone peor porque la semana pasada entrevistamos a un médico investigador, al doctor Humberto Maldonado del Ministerio de Salud, que ha sido parte de un estudio latinoamericano. Y en el Perú, fíjate lo que se ha documentado, que el personal de salud tiene el doble nivel de depresión que la población general. En la población general en el Perú, 8% tiene depresión. En el personal de salud, médicos y enfermeras, es el 16%. El doble. Doble. Entonces, imagínate, y más del 50% del personal entrevistado en el Perú, médicos, enfermeras, laboratoristas, tecnólogos, etcétera, tienen lo que los psiquiatras denominan, Mabel, malestar emocional. O sea, están gastados. Claro. Ya mentalmente no quieren trabajar. Entonces, este es un problema que no lo vemos porque nos fijamos en el virus, obviamente, en la enfermedad, UCI, oxígeno, pero ese personal está gastado y ahora está en su casa. Doctor, y en ese contexto, ¿cuál es la proyección del nivel de contagios? Es decir, ¿vamos a tener todavía un par de semanas bastante duras, con todavía incremento de contagios? ¿O ya podemos hablar, digamos, de una estabilización, del descenso de la curva? A ver, por datos que se publican en base a los datos abiertos, ¿verdad? El ingeniero Juan Carvajal, que colabora mucho con nosotros también en Vital, acaba de publicar datos que dicen que durante los últimos seis días parece que estamos teniendo ya una disminución de casos. Hospitalizaciones y muertes están todavía en aumento porque eso va a demorar, pero parece que los casos están empezando a bajar. De tal modo que eso es bueno, obviamente, porque van a bajar los casos, pero lo que no se ve es el plan de contingencia que dice Mabel para el personal de salud, porque ¿quién va a atender a la gente a pesar que bajen los casos? Claro. Queda clarísimo la situación en la que nos encontramos una vez más. No sabemos si esta va a ser la última ola, pero todos estos errores, todas estas fallas o negligencias que en un futuro se verá, pues tendrán que ser remediados lo más pronto posible. Y esperemos que esa sea la prioridad en la agenda de este complicado gobierno. Muchísimas gracias, doctor Huerta. Hasta la tarde, hasta las cinco de la tarde en Espacio Vital. Chao, Mabel. Chao, Jorge. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Siete y cuarenta y ocho.